Te quiero Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Inmensa luna, cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto y su después Quiero al sur Su buena gente, su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero Te quiero Te quiero Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Quiero al sur Su buena gente, su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur Llevo al sur Te quiero Sur Te quiero 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 Te quiero